Hoy sabemos que el sueño es una necesidad biológica y fisiológica que repercute directamente en la salud física y mental de las personas. Los buenos hábitos de sueño, alimentación saludable y ejercicio constante ayudan a sincronizar nuestro reloj biológico. Para explicar esto de manera muy amena, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Universum, Museo de las Ciencias y el Instituto de Biomédicas de la UNAM unieron fuerzas para presentar esta exposición en la sala exposición temporal Tic Tac de la Vida. Aprenderemos que cuando no duermes adecuadamente, por la razón que sea, desajustas tu ciclo sueño-vigilia y algunos órganos del cuerpo se desincronizan. Nos damos cuenta de ello porque andamos de mal humor, nos cuesta trabajo concentrarnos y estamos más propensos a los accidentes.